¡Suscríbete al canal! Así que esta es la importante de la decisión El empate ya lo tenemos Vuelve a salir por ahí Va con mierdas el pavo ¿Qué es el pacho que no hay nadie? ¿Alguien tiró? ¿Qué es el pacho que no hay nadie? ¿Alguien tiró? Yo le he reportado ocho mil veces a ese gilipollas No, de cinco por cinco Pues vamos para allá ¿No has puesto un mapa nuevo? No Mira ese inferno ¿Te apetece otro o qué? No Hay que había leído cobleleza o algo así Cobblestone Pero era de dos contra dos El mapa No están los mismos mapas En... En todos los modos de juego Bueno... ¿Estamos atacando? Sí ¿Cómo lo sabes? ¿No lo sabes aún? Sí, pues Las letras están en naranja ¿Qué letras están en naranja? Vamos Está haciendo valor Llorándole al juego para que te ponga DCT Oh, en la primera que me han pegado ya sospechosa A ver, otra gente Perfiles Va, el primero puede llevar chetos El segundo puede llevar chetos El tercero puede llevar chetos Todos pueden llevar chetos Hijos Me Te Hay Dejame Y A Si ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!